Señoras y señores, en la noche de hoy, buenos días. De esta manera, a partir del segundo día, le he contado a su ganancia y perspectiva del pueblo con el acceso administrativo, o la iglesia, a los años después de funcionamiento y nominando a profesor Eduardo García de Vicar. Presentamos la conferencia de la batalla de la literatura operaria a cargo del doctor Artín Boricio, por día, el doctor Francisco Lago. Doctor Boricio, profesor Emílio, de la Universidad de Buenos Aires, profesor Honorario de la Universidad Nacional de Plata y la Universidad Nacional de Cuyo. A su tratado de electo administrativo y obras directas, actualmente en el otro tomo, su experiencia de gratuitamente www.bordicio.com, donde también se puede consultar mayor información. Bueno, buenos días a todos. Me alegra enormemente ver a, además de amigos de todos los lados, amigos específicamente de la magistratura, en primera instancia, de cámara, no sé si están de corte. Yo siempre he sostenido, una afirmación quizá cuestionable, pero muy convencido, que de los tres poderes del Estado, el poder judicial es el más importante. He sostenido muchas razones para hacerlo. Hace poquito tuve ocasión, por esas vueltas de la vida, de ser Procurador General de la Nación, sustituto. Primero de Riggi, que se fue, y luego de quien lo siguió. En el mismo tema, un tema relativo a jubilaciones y pensiones del Poder Judicial, en el cual, por supuesto, todo el mundo estaba excusado, solamente alguien que no integrara el Poder Judicial lo podía dictaminar. Y me di ahí el gusto de poner esa frase, que para mí es el más importante de los tres poderes del Estado. Es una primera afirmación genérica y una manifestación de orgullo por la presencia de todos ustedes, que realmente me motiva mucho. Ahora, el título que he elegido es, por un lado, un homenaje a Graciela Terría, quien tiene un libro llamado, justamente, La Batalla de las Medias Cautelares. Libro que creo que es esencial, no es de la primera época de su producción, es la última época, y yo creo que a todos nos va pasando, los que llevamos una vida más o menos larga, que empezamos con el correr de los años a cambiar un poquito de perspectiva. La perspectiva de Graciela Terría, a llamarlo La Batalla, no es casual. Y tiene una equiparación paralelo en un Congreso Internacional de Tribunales Administrativos que se hizo en Quebec hace unos 10 o 20 años, no acuerdo, en el cual uno de los temas era lecciones desde la trinchera, la trinchera del Congreso Administrativo, la trinchera de la justicia administrativa. La Batalla es lo mismo, es una vocación de las películas de Primera y Segunda Guerra Mundial, en la cual, y esto es expreso en los recuerdos, en la cual no se pide, digamos, un quirófano de primer mundo, se pide a alguien que aplique un poco de morfina antes de que se muera. Entonces, cuando en las películas la gente está medic, medic, está pidiendo como un paramédic, ¿no? O sea, alguien que venga con algo a hacer lo que pueda. Y después del tiempo, bueno, se muere, se salva ya, pasa a las instancias sanitarias superiores. A mí me parece que esto es muy apropiado como figura. Las grandes cuestiones de derecho administrativo entre las decisiones del Estado y los derechos lesionados es medic, medic, medic. ¿Qué se puede hacer? Y mira, acá les puedo poner un poquito de morfina y esperen el sanatorio o podemos hacer algo. Y yo creo que los jueces y delante de ellos los patrocinantes, los letrados en todo el mundo, han ido experimentando con diversas soluciones de este medic, medic. ¿Qué podemos hacer en la trinchera? En la trinchera. Por supuesto, no es lo perfecto. Obviamente, no. No es que no se puede hacer lo perfecto. No hay un hospital en la trinchera. Entonces, cada uno de los jueces a través de su experiencia, de su iniciativa, de su creatividad, va, ha ido yendo a hacer soluciones más o menos creativas. A veces, no es una medida cautelar, a veces es una audiencia, una audiencia de conciliación, esa que el juez puede llamar. Claro, si es para ver si se pone de acuerdo porque sí, a lo mejor es una pérdida de tiempo, pero si tiene un poquito de apoyo del juez de la trinchera, puede solucionarse. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que me contaron, lo sé solamente de referencia, de que el ministro de salud, creo, lo traslada a un señor con antecedentes de enfermedad psiquiátrica, lo traslada precisamente a un hospital psiquiátrico a cumplir sus funciones administrativas. Es un doble agravio, es como decirle, loco, anda con lo loco y al mismo tiempo a ver si se puede enfermar de vera otra vez. Bueno, el juez ve prima facie que esto no parece de muy buen color y entonces cita a una audiencia de conciliación al ministro de salud que dictó el acto. Claro, vienen los abogados del ministro desesperados a decir, pero escúcheme, el ministro no puede venir, está muy ocupado, cosas muy urgentes. La pregunta, por supuesto, es un bono y esto es todo parte de la justicia de trinchera. Está operando el ministro, está en el quirófano, por eso no puede salir. Bueno, no, no, el ministro no opera, ya no está en el quirófano, pero tiene asuntos importantes de gobierno, pero no pueden esos asuntos de pandemia hacerse una media hora para venir a la audiencia que yo convoqué. Esto implica pensar que el Poder Judicial es el más importante, ojo, si uno no sabe eso, primero perdió. Bueno, los abogados van y vienen y finalmente le dicen al juez, doctor, usted también, pero bueno, el ministro no va a venir, pero revocó el acto. Fíjense, en una audiencia de conciliación y los cabildeos con los abogados de la administración pública, logró que el ministro se diera cuenta que era un acto medio pequeño que había hecho, medio desviado, medio malvado, y que para qué, si tenía que ir a explicarle al tipo en la cara, mejor lo revocaba y a otra cosa. O sea, esta es una, no es una medida cautelar, es una audiencia de conciliación, pero oigo a muchos jueces decir que con audiencia de conciliación se puede hacer mucho. Recuerdo de Capital Federal, Julio Elmino, siendo juez de primera instancia, le cae un caso en que un barco de pesca extranjero estaba pescando dentro del mar territorial argentino y por supuesto es capturado, digo por supuesto, no, perdón, y es capturado, no siempre es por supuesto, con todo el cargamento de pescado a bordo y por supuesto detenido allí a las resultas del sumario. Ahora el pescado por supuesto tiene una condición, se pudre y la gente no tenía plata, no tenía sueldo para, digamos, para volverse a su país y el barco se tenía que quedar en garantía de las multas que le fueran a aplicar porque no había, no estaba en cuestión que había estado una infracción el barco, nadie lo discutía. Entonces, Julio Elmino, él es muy modesto, no le gusta contar estas cosas, perdón, es muy molesto de su función como juez de primera instancia, pero a mí me lo contó y me dice que llamó a una audiencia de conciliación, sitúan las dos partes y, digamos, más o menos hizo ver que la única solución sensata era que la aduana o quien fuera rematara el pescado y con ese dinero le pagaran a los 48 tripulantes para que se volvieran a su país de origen y bueno, y que el barco y las cuentas quedaran acá para ver qué se deciden en definitiva, ¿no? El representante de la aduana, supongo, dice, bueno, pero yo no tengo instrucciones, no tengo competencias, ¿cuál es cierto para resolver esto? Dice, no se haga problema, le doy un traslado de 10 minutos, si necesita teléfono le presto uno, o sea, esto dicho por un hombre con carácter fuerte y con personalidad fuerte y con voz fuerte impacta. Uno dice, pero ¿dónde sacó un traslado de 10 minutos? Bueno, todos sabemos que hay procedimientos acelerados por razones de urgencia, acá está, por razones de urgencia el pescado se podría. Bueno, consiguió la conformidad, el pescado se vendió, la gente volvió, el barco quedó. Este caso llegó a la corte y la corte realmente ratificó el procedimiento como que había sido conforme a derechos. Este procedimiento, yo diría, extraño de un juez de primera instancia que, en suma, forzó un acuerdo, modificó la conducta amiciativa, esa discusión teórica que tenemos, ¿se puede el juez modificar? Sí que puede, claro que puede, pero en este caso mejor, no la modificó él, la modificaron ellos de común acuerdo. Esto no siempre sale en los diarios, pero es, digamos, tan frecuente como se puede la verdad que funciona. Otra es lo que se llaman las medidas precautelares que todos conocemos de sobra, por supuesto. La precautelares es un modo también de ver cómo se trabaja en la trinchera. Dictar una precautelares a veces es hasta que venga el expediente con el informe. Ahí un poco depende de la diligencia de la administración pública. Me contaba Schaebler que cuando él dio una precautelares en el Metrobús de Capital en la 9 de julio, la administración a los 5 días trajo 5.000 páginas. Schaebler es un hombre muy trabajador, tiene un jugado muy excelente, se leyó las 5.000 páginas y encontró, como siempre, una maraña legislativa, los legisladores son muy optimistas al momento de establecer protección del medio ambiente, de los árboles, del espacio verde. Entonces había normas para oponer al proyecto y le dice, mire, saca, después de mucho pensarlo, saca una celular, una cautelar, ya la cautelar misma, con una serie de anfibologías que permitía deliberadamente un ajuste en los hechos. La ciudad, la Procuraduría General de la Ciudad, no apeló y por ejemplo, le encontró que había una norma que decía que no se podían disminuir los espacios verdes. Dijo, mire, que acá acomódelo esto de modo tal que los espacios verdes no disminuyan. Le encontró otra norma que decía que había ciertos árboles que no son trasplantables porque se mueren si los trasplantan, palos borrachos entre ellos. Yo vivo en Santa Fe y 9 de julio hay varios palos borrachos. Y acá, ¿cómo van a ser? Porque pensaba llegar hasta Juncal primero el Metrobús. Y de ahí un poco la flexibilidad que le dio. ¿Qué hicieron? Pues modificaron en la traza un poco antes, vieron que se sale de la 9 de julio yendo para Libertador, no se sigue derecho, ¿por qué? Porque están los palos borrachos ahí que los han tenido que respetar. Y después, bueno, se inventaron esos canteritos donde le ponen un poco de verde que lo computarán como espacio verde. Y mientras tanto, los trasplantes de árboles los puso a cargo del control de algún instituto, supongo, Facultad de Agronomía o alguien, que dijera a ver si están bien hechos, si están bien contados los árboles, si hay realmente más árboles que antes o no, si están vivos o muertos, si los que se sacan están bien sacados o no. Y ahora, cuando venían para acá, veía que están empezando a florecer. Algunos de los que trasplantaron, yo no pego plantaron y no pensaba, ¿y estos florecen? Se están empezando a sacar hojitas, así que, como que está funcionando. Y mientras tanto, o sea, hubo modificaciones a la conducta administrativa, algunas impuestas por el juez, pero complicando la norma. Le dijo, mire, espacio verde está la norma aquella, así que usted no puede venir. Mire, estos árboles está la norma, no puede, pero más o menos le da un cierto lugar de movimiento. La Procuración no apeló a cautelar porque se dio cuenta que tenía margen de maniobra para hacer la obra, que era lo más importante para ellos, dándole un poco de juego a estas normas que la limitaban y que francamente se les habían pasado. No sé si apeló la otra parte, pero obviamente la obra está terminada, se transforma en cuestión absente. de cómo se trata. Otro caso interesante de Scheibler, lo cuento de él porque es amigo, porque por lo tanto lo sé con más detalle, cuando él dicta una cautelar por la ubicación en Plaza Francia de una de las paradas del subterráneo, él encuentra también esas normas que se dictan, son tan lindas, todo era protegido, todo era espacio verde, todo era histórico, todo era inmodificado, se encuentra tal catarata de normas en contra de la norma legislativa que habilitaba ese trazado que dicta la cautelar. La ciudad apela y acá es uno de los modos misteriosos que tiene la justicia de actuar. en Cámara en Cámara hasta 10 meses y no dictan sentencia. Entonces finalmente la ciudad entiende, no me van a dictar sentencia favorable, están esperando que yo me avive, que esto que plantee no camina. Fueron a la legislatura, la verdad es que la ciudad es un estado de derecho que funciona y en la legislatura hicieron arreglos y acomodos entre distintos partidos políticos, distintas ideologías, distintas visiones y en definitiva hicieron una nueva traza en el cual la estación en vez de estar en Plaza Francia está en la facultad de Derecho y le metieron una parada enfrente de la Villa 31. Ahí se ve un poco la mezcla de criterios políticos en la legislatura. Pero lo cierto es que lo aprobaron y bueno, ahora tendrán que ver cómo siguen. Pero nuevamente con la cautelar se resolvió el problema. O sea, no es que hay un juicio que sigue 30 años caminando, dando vuelta y entorpeciendo el funcionamiento de la justicia. La justicia de trinchera funciona. Uno puede decir bueno, caramba, podría haber sido mejor. Sí, mejor ha sido que se resolviera. Que se resolviera más o menos bien, tan bien como se pueda. Si usted está en ese lugar, haga lo mejor que pueda. Este es un consejo que dan los tribunales administrativos de Canadá, que son 5.000. 5.000. Y ellos dicen haga la mejor justicia que puede. Si le sale mal, no lo repita. Si le sale bien, trate de mejorarlo, pero haga. Y allá en Canadá, la justicia judicial, que tiene control pleno sobre la justicia administrativa, generalmente tiene lo que se llama un cierto respeto, una cierta tolerancia por los criterios de la justicia administrativa, y se fija que hayan cumplido con el debido proceso, que se hayan fijado en los hechos, que haya proporcionalidad, que haya coherencia en las decisiones que toman y con eso, básicamente, con el criterio de deferencia, dice, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque la justicia de trinchera ha resuelto razonablemente bien. Y repito, la experiencia canadiense es muy intensa. Entonces, tenemos todos, me parece, cada uno de ustedes en sus distintas jurisdicciones tienen todos ejemplos posibles de cosas que con un poco de activismo judicial en la trinchera, en la trinchera, por supuesto, el activismo judicial permite equivocarse. Yo con Schelller tengo algunas diferencias enormes por decisiones que ha tomado con una competencia para mí, grosera, pero bueno, está en la trinchera y tiene sus convicciones y todos los seres son muy distintos. Pero lo cierto es que si el juez en la trinchera trata de hacer lo que se puede para modificar la conducta administrativa si la considera por supuesto decisiva de hecho, bueno, esto da como resultado un país mejor, una administración mejor, una sociedad mejor, un poder judicial mejor. Después, claro, cuando llega a las siguientes instancias, ahí requiere justamente la distancia y saber que no es lo mismo lo que me llega a mí ya medio enfriado o frío de lo que estuvo en caliente en la trinchera y hay que tratar de moverse en el tiempo en uno y en otro sentido. Yo recuerdo a un juez federal de Capital o barrio, Manolo Barrio, yo estuve ante él algunas veces como litigante y yo recuerdo una vez que lo fui a ver, me acuerdo a las 11 de la mañana, me atendió de pie, yo siempre cuando voy a pedir una cautelar sobre todo, me fijo un plazo interno, 5 minutos, más de 5 minutos no puedo robar. Entonces, estoy explicando por qué necesito la cautelar, más o menos a los 3 minutos mira su reloj, me cayó la boca por supuesto, se pone a pensar y me dice, me hace el gesto este, y luego me dice, no, no, antes de la 1 no se la puedo sacar, eran las 11 de la mañana. Bueno, no fue la 1, tampoco habrá sido las 2 o las 3, pero sacó la cautelar. La cámara revocó, la corte confirmó, o sea, el olfato de Barrio fue bueno, la corte se lo reconoció, la cámara no. ¿Por qué? Porque la cámara estaba peleada con el juez, porque no le gustaba que el juez hiciera justicia demasiado eficaz, demasiado pronto y trabajando menos que ellos en el sentido de escribiendo menos que ellos. Barrio escribió un libro a mi pedido que se llama De cómo fui juez, y él dice, mire, yo tenía tantas causas por año, con los números de hoy, uno dice, ah, es un vago, entonces tenía 800, 900 causas, acá tiene 60.000 según me anterior, pero bueno, te dice, esta única opción mía era, nuevamente, o renuncio o hago la mejor justicia que pueda. Otra variante la voy a comentar enseguida. Él entonces estudiaba personalmente los expedientes, los trabajaba, le dictaba a su mujer la sentencia, trabajaba la mujer, y por supuesto él hacía sentencias como él mismo las calificaba, tipo carta documento, él escribía 10, 15 renglones, no más, pero tenía acierto y tenía olfarto. la cámara finalmente se fue enojando con él, decía, sí, claro, la justicia nosotros tenemos que estudiar el caso y fundársela. Pues empezaron en vez de a revocar las sentencias a anulárselas por falta de fundamentación, con lo cual finalmente y sin apoyo de la sociedad civil tuvo que renunciar, o sea, un excelente juez tuvo que renunciar por falta de comprensión de, yo diría, la retaguardia de lo que es estar en la trinchea. De esto hay ejemplos infinitos. Yo diría que lo que importa no es tanto la cautelar o la precautelar o la audiencia de conciliación, sino la actitud inmediata del juez. Yo una vez escribí un artículo que se llama Un día en la justicia a propósito de un amparo. Fue un caso que llevé yo. Yo era patrocinante de una acción de amparo, pido que nos reciba la jueza, José María Sarmiento, voy con mi cliente, nos recibe. Entonces, yo empiezo, doctora, yo quería, me mira y me dice, ya sé lo que usted quiere, el doctor le hizo escrito. Me mató, me planchó, me tengo que callar la boca, punto. Pero yo quería hacerle unas preguntas a su cliente y le empieza a dar una paliza técnica de hechos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? ¿Cómo es lo de más allá? Tipo abogado, recibido en la plata con sobresaliente con mi mesa de examen encima. Se sabía muy bien el derecho, los hechos no tanto. Entonces empieza a patinar y empieza a hacer el típico volaseo del alumno que no sabe la materia. No, porque el Instituto Carolingio dice que, le dígame acá en Ezeiza y finalmente le dice, en Ezeiza no sé dónde era, ¿no? Porque yo soy de la zona. Dígame, en la calle tal y tal, ¿qué pasa con esto y con esto? El tipo, por supuesto, no tenía idea. Entonces, en un momento muy perdido, el hombre hace un paso en falso que yo creo que no cambió los resultados, muestra que simplemente estaba ya boleadísimo con las preguntas de la jueza. Más de una hora lo estuvo interrogando. Y yo mudo porque eran preguntas técnicas, ¿no? Y él era el que las debía saber. Finalmente, prueba de su poca ligereza en ese momento, dice, mire, nosotros tenemos un folleto en el cual tenemos todas las normas administrativas que son demasiadas, si usted lo necesita se lo traigo. Yo decía, ay, Dios, decirle al jueete traigo el derecho por si lo desejaban. Bueno, sí, cómo no, mándemelo, le dice ella. Nos recibe al día siguiente, tenía una mesa ratona enorme en aquel entonces, no sé ahora, y había abierto todos los tomos de legislación argentina, o de la ley, lo que fuera, en las distintas normas. Era un mensaje mudo, mire, yo también tengo las normas, no estoy usando su folleto, estoy usando los tomos, ¿no? Bueno, y ahí nos dijo, en cierto modo, brevemente, pero convincentemente, que lo iba a rechazar y limine el índice el amparo. consentimos la sentencia, porque la verdad hizo justicia, realmente, no había lugar para tramitar un amparo, era de rechazar y limine el índice, ¿por qué? Porque los hechos eran decisivos para el planteo del caso, y en los hechos nos habíamos equivocado. Yo me acuerdo que una vez saqué la cuenta, digo, bueno, ahí estuve un día entero, si cada litigante le saca un día entero al Poder Judicial en la trinchera, está robando justicia, no tiene, fue tanto tiempo, así que robé justicia, por Dios, me voy con un día contentísimo de que tuve un día de justicia, perdí, sí, pero me voy contento como abogado y como hombre de derechos es que en mi caso fue escuchado, fue escuchado intensamente y fue resuelto, adversamente, de acuerdo a la visión de que lo tenía que resolver y la verdad, bastante me convenció que quieren que les diga tanto que no apelamos ni seguimos. Entonces, acá tienen otra, es decir, el rechazo y limine el índice que para mí me parece siempre un arma un poco cuestionable porque es un poco el no meterme, acá no, la jueza se me dio, se me dio bien, pero no tanto en el expediente, en el expediente nos quedó toda esta cosa, lo recibí, le dije, ya lo leí, dígame usted una hora, todo eso no quedó escrito, quedó escrito un rechazo más o menos, yo diría, no extensísimamente fundado del amparo, un rechazo eliminado. Ahí nuevamente tenemos un caso de justicia inmediata, en este caso adversa, pero justicia al fin, por supuesto, y tenemos estos otros casos que estamos viendo por uno u otro camino, la cautelar, la precautelar, la audiencia de conciliación, la audiencia forzada, en la cual el juez forza las fuerzas, las partes a buscar un punto intermedio, o incluso las audiencias en cámara, que también son posibles, depende de cómo se den las circunstancias. Yo recuerdo una vez en Capital también, conozco ejemplos de provincia, me parece que va a ser más elegante hablar de Capital. en Capital un juez muy duro dicta una medida cautelar prohibiendo y mandando demoler un cartel de Coca-Cola en la 9 de julio, enorme. El cartel tenía sus problemas, distintos problemas, bueno, vamos a la cámara, la cámara presunta a llamar a una audiencia, en la audiencia, bueno, nosotros primero, perdón, por la parte de la empresa, acá tenemos que estudiar primero varias cuestiones de hecho, por supuesto había problemas de legalidad también, vamos a los hechos primero. Entonces fuimos a ver con la ciudad, no solo, si con la parte actora, a bomberos y bomberos nos manda un tipo, como esas cosas de la policía, nos encontramos en un bar, cuando todos nos estábamos sentando primero, alguien se va a sentar contra la pared y digo no, ese es el lugar del policía, a los policías les gusta sentarse contra la pared para tener una visión amplia por si tienen que salir a los tiros, ¿no? Así que efectivamente se sentó allí, nos escuchó, nos dio algunas respuestas allí, otras más adelante, por supuesto voy a consultar con mis jefes y finalmente nos dijo, miren acá, el único problema que le veo si llega a haber un incendio es cómo entramos los bomberos hasta el último piso para sacar a la gente, así que con unas escaleritas esto se arregla y todo caso un poquito más de distancia, nos da algunos retoques, por supuesto, costaron un millón de pesos, pero algunos retoques técnicos en la obra como para decir en estas condiciones no le veo problema de incendio, punto, nada más, incendio. Luego está el problema de la luminosidad, bueno, fuimos a ver al organismo competente, dígame esto, cómo se puede hacer que esté conforme y dice, y hay que bajarle el tono, está demasiado fuerte, eso es rojo, ahí intenso, ciega en la vista, cualquiera se pega un tortazo, bueno, entonces ahora ustedes lo verán, está con todos los pasteles, muy suaves, mucho más, yo diría, delicados, si quieren que los otros carteles que hay de menor tamaño, este claro, es gigante, ¿no? En el camino nos acordamos que el juicio directora cautelar había ordenado pasar el mundial de fútbol por ese cartel que estaba prohibido, está prohibido pero pasa el mundial, ya, acá hay otra cosa interesante, entonces le dijimos, y pueden pasar propagandas de bien público, de interés común, que a ustedes les parezca, que deje de fumar, que baje de peso, que se yo, no, esa no es la idea, y fuimos así entre todos componiendo una solución, cuando llega el momento de la audiencia formal, o sea, repito, hubo trabajos previos de todas las partes tratando de ver cómo se iban acercando a una posible solución, en la audiencia el abogado, digamos, estable, interno de la empresa, quedamos todos los abogados que fuera él el que tuviera la palabra y que yo me sentara a su lado para darle algún consejo que estimara oportuno, empiezan a hablar todos los demás, cada uno dice una cosa diferente, pero en algo coinciden, todos están buscando una solución, a ver si lo ajustamos así, a ver si lo ajustamos así, a ver si lo ajustamos aquí, o de acá, o sea, era evidente el tono conciliador aunque iban dando opiniones diversas, yo le dije al hombre de la empresa, mire, diga casi nada, porque esto va en camino de arreglarse, le dijo casi nada, lo cual decepcionó a mucha gente que esperaban un encendido discurso mío, y luego seguimos en los pasillos, yo me acuerdo en uno de los pasillos tuve una fuerte discusión con Ibarra, porque era uno del grupo que había iniciado la acción, por uno de los puntos y en los pasillos llegamos a un entendimiento entrando al ascensor que bueno, esta podría ser en lo que a él respetaba una de las formas de retocar el acto, y luego de muchas vueltas así llegó finalmente a un entendimiento colectivo que la cámara aprobó y el cartel está funcionando como diría un juez inglés pacíficamente, no ha habido mayores problemas, hubo que hacer modificaciones, hubo que hacer ajustes, pero quedaron todos de acuerdo, ahora, ese acuerdo no se hubiera podido hacer sin una justicia mediando y forzando, donde vamos a estar todas las partes lícitamente reuniéndonos, hablando con bomberos, hablando con este, hablando con el otro, buscando alternativas, hablando con el legislador, la historia la corto, hubo también un proyecto de ley que alguien decía, bueno, yo, que eran los legisladores que se oponían, yo me presto a esto, siempre que haya un proyecto de ley presentado, y a ver, entonces discutir el proyecto de ley, ir a presentarlo, no aprobarlo, bueno, un caso muy largo, pero repito, solo se pudo solucionar en el curso de así algunas semanas, gracias a que estaba la justicia de por medio, no se hubiera podido solucionar en sede administrativa, perdón, no se solucionó en sede administrativa, entonces, si bien el juez que ordenó la cautelar y mandó parar todo y mandó destruir el edificio, perdón, el cartel que valía de millones de dólares, ha hecho así, esparso, forzó la discusión, pero la verdad, él debiera haber hecho el trabajo de la trinchera, él debiera haber hecho todo esto que después tuvimos que hacer en cámara, la cámara le tocó el trabajo de la trinchera porque el juez de primera instancia no hizo el trabajo de la trinchera. En definitiva, como dice García de Enterría, a propósito de lo que él llama la batalla en las medidas cautelares, el honor de la justicia con decisión negativa tan juega, el honor a la pucha, y sí, porque si usted no puede cumplir con su función y entonces usted no sirve, ¿y cuál es su función? Hacer justicia, hacer justicia, sí, pero tengo el código, no, también tiene la constitución, también tiene facultades instructorias, el código le da maniobra, es cuestión de que usted sea suficientemente hábil, creativo, inteligente y tenga buen olfato para ver si en principio tiene color legal lo que le están planteando y si es posible encontrar una solución que acomode un poquito distinto el juego que vino como para que pueda seguir y que no vaya a un juicio interminable que francamente no sirve ni para los abogados, ni para la historia, ni para nadie, ¿no? Yo soy como abogado litigante, soy sumamente partidario de la negociación en sede administrativa de buscar un cambio, de buscar una adecuación de hablar con el funcionario, bueno, a usted no le gusta lo que yo hice, dígame, ¿qué le gustaría a usted que yo hubiera hecho? A ver si me puedo aproximar a lo que a usted le hubiera gustado que yo hubiera hecho o al revés, quisiera que yo no hubiera hecho, a ver cómo podemos hallar una forma en que usted y yo quedemos más o menos satisfechos, porque por supuesto ninguna empresa anda a la búsqueda de juicios para terminarlo dentro de 30 años, quiere seguir trabajando y ganando plata tráficamente, ni qué decir de los casos de las personas individuales, que son todos por definición trágicos, ¿por qué? Porque para una persona que ha sufrido algún daño en su psiquis, en sus bienes, en su familia, en su cuerpo, esto es terrible, es terrible porque lo peor que nos puede pasar como persona y, digamos, si yo tengo que hacer un juicio, se me va la vida en el juicio, me desangro durante el juicio, me desangro de dolor, yo a la gente le digo, mire, piénselo antes de hacer un juicio, es como si tuviera una herida en la mano y usted, en vez de ponerle una curita, la empieza a frotar y no se va a curar nunca y hacer un juicio sobre la herida es frotarlo, entonces, ¿por qué no vemos un poco soluciones? Ahora, claro, la única solución posible de ver es o con la administración primero, o si con la administración no se puede en una de estas medidas que podríamos llamar heroicas, si ustedes quieren, de la justicia, que tal vez no sean prolijísimas, que tal vez tengan objeciones de la doctrina, que tal vez, pero, ¿qué pasa? Hacen justicia la mejor justicia que se puede, no la justicia ideal, la justicia ideal, francamente, quizá no exista porque, uno dice, bueno, pero lo va a ver mejor la Cámara y sin duda lo va a ver mejor la Corte y sin duda la Corte Federal lo va a ver mejor que la Corte Provincial y la Corte Interamericana lo va a ver mejor que la Corte Federal, pero mientras eso no fue la vida, están los nietos siguiendo el juicio, la empresa ya están los nietos de los dueños que hicieron el juicio, ¿esto para qué sirve? Aunque la última solución de la Corte Interamericana ponga las cosas en su lugar, ya es horriblemente tarde, horriblemente tarde. Hoy acaba, opa, en estos días, acaba de salir una pensión para los presos políticos que encima salió más o menos, no demasiado bien. Yo me acuerdo un caso que leí, no lo tuve, de un testigo de Jehová, que es una religión que no saluda a los símbolos patrios, no se pone el uniforme, no pelea, pero es pacifista, 100% pacifista sin ninguna duda. Y bueno, allí fue directamente de la administración a la Cámara, la Cámara le rechazó y le rechazó con una serie de argumentos, pero no sabía que al propio tiempo la Corte Interamericana estaba diciendo en un caso parecido que esto era una privación ilegítima de la libertad, a pesar de haber él desobedecido la orden de los símbolos patrios y todo. Y todavía me decía el camarita que había dos manos decían, no, además la pasaron bien, me decían, le estaban a ir a la noche a la casa, eran tipos muy tranquilos, eran tipos muy tranquilos, ¿para qué no tuvieron preso cuatro años? Por más que se fuera a la noche a la casa, qué sé yo. Y bueno, llegó a la Corte y la Corte confirmó, a pesar de tener antecedentes de la Corte Interamericana, o sea, todavía no hizo justicia. Y largo tiempo de puerta dice, bueno, vamos a dar una pensión a aquel y por la forma que lo escribieron le va a tocar a alguno que no le debería tocar. Bueno, todo es más o menos, o sea, 30, 40 años, tampoco arreglan las cosas perfectamente, las arreglan así nomás. Por eso yo creo que la justicia debe apostar a ser de entrada en la trinchera lo mejor que pueda. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.